¿Estás pensando en tu boda o en la comunión de tus hijos? Ahora lo tienes fácil, solo tienes que venir a la feria de bodas y comuniones que organiza Venta El Torero. Colabora en las mejores firmas comerciales, salón de belleza Mia Sister, gráficas Los Coliches, carruajes para bodas, Roberto Fotograma, montajes de baile numpcial Juan y María Jesús, sonido e iluminación profesional de J. Bergy, Evergreen Producciones, panadería, pastelería Avenida, Damaris Novias, Mi Sueño, Tu Dulce Deseo y Almeida Viajes. No te lo pierdas, habrá también desfiles de moda numpcial y de comunión. Feria de bodas y comuniones en Venta El Torero, carretera de Mijas, kilómetro 3, días 21 y 22 de febrero de 11 a 8 de la tarde y entrada gratuita.